Micelli totalmente renovado, visitanos y encontrar increíbles opciones en pisos flotantes, de madera, vinílicos, porcelanatos y decks. Micelli, tienda de pisos, Córdoba al 2600 y Avenida Godoy al 8100. Es el cierre del año de Santa Fe, a nivel competitivo. Luego, tomamos esta rienda, en mi caso, este año, en mi presidencia, el primer año, y decidimos, más que nada, no hacer en los eventos tantos shows, sino devolverlo un poquito más a los atletas. Hablo de tantos shows, digamos, externos, que no haya tanto marketing, pero sí devolverlo un poquito más a los atletas. Por eso se inculcó mucho en las premiaciones, que todo el mundo se vaya con algo. No importa el puesto acá, lo importante es que todo el mundo se vaya contento, que todo el mundo se vaya con un recuerdo del evento. En el 2019 tenemos como principio manejarnos en un rango entre 5 y 6 eventos en la provincia, donde la idea cuál es, poder llevar los atletas que hoy están rankeados, porque tenemos varios, poderlos llevar a pelear un carnet profesional. Nosotros tenemos muchos campeones argentinos dentro de la provincia, muchos. Tenemos el mejor Memphisic del país dentro de la provincia, que es Gonzalo Amengual. Gonzalo es tres veces campeón argentino consecutivo, tres veces campeón absoluto consecutivo. Nos estuvo representando en Sudamérica, en el Sudamericano que se hizo en Paraguay. Nos estuvo representando en el Arnold Classic. Y siempre dejando a la provincia entre los primeros tres de Sudamérica y a la Argentina, porque fue con la selección argentina. Venimos preparando de principio de año, ya competimos en un torneo anterior. Vamos a ver hoy cómo se presenta en la categoría. Pero venimos con aliento positivo. Y es un poquito... Es duro, pero bueno, es algo que nos gusta a los que hacemos esto, a los que nos encanta. Es como decir, si te gusta el durazno, te gusta la... Bancate la peluza. Bancate la peluza. No, 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 lo hacemos más allá del esfuerzo y todo lo que nos cuesta, porque tiempo, dinero, y porque esto lo hacemos a pulmón nuestro. A Mateo. A Mateo, exactamente. Y nadie, no es como el fútbol que... Que hay auspiciante. Hay auspiciante, pero de todos lados. Pero se convive. Bueno, estas preparaciones siempre son un poquito largas y se requiere mucho esfuerzo y mucha dedicación. Pero siempre es lindo aprender a disfrutar el camino. Así que bueno, una vez que estamos acá, ya el objetivo está cumplido. Este año solamente hice la Copa Procolor, que fue hace un mes atrás, y bueno, y ahora la Copa Rosario. Solamente hago algunos torneos los fines de año para no sobrecargar el cuerpo ni la mente. A par Hotel Roberta Rosa de Fontana Suites, muy cerca del Monumento a la Bandera, su parque y el río. Le ofrecemos una propuesta distinta en servicios de hotelería. Entra Ríos, 914-341-449-6767.